La tercera temporada fue la más intensa de todas a mi parecer. Dejaron tantas cosas maravillosas y también tuvieron varios capítulos que en mi opinión quedaron bastante mal. Pero el primer y segundo capítulo de esta nueva temporada, ese es un kick-off épico. Después del mar sabor de boca de Questia Girls, que ya lo vi, no puedo decir nada de Questia Girls, realmente no juzgo su calidad, está bastante bien. Más que otra cosa, solo saqué de que en verdad odio a Snips y a Snails. Pero bueno, el capítulo Princesa Twilight fue increíble. Bastante bien hecho, como siempre, muy buena animación. Y sobre todo la historia. Bueno, yo no juzgo la historia, simplemente juzgo me gusta o no me gusta y me fascinó. Y también, un spoiler, un spoiler muy 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 chico. Por primera vez, desde el principio, ha quedado una misión. Para el resto de la temporada, o quizá para un poco más. La verdad es que, quién sabe. O sea, propiamente hay una misión que van a enfrentar las seis. Y quién sabe, quizá esto haga de que se repartan capítulos al azar, como en las temporadas anteriores, con simples y sencillas aventuras. Y capítulos de una trama principal. Realmente estoy muy emocionado y espero de que no bajen el nivel. E inclusive, dejaron en claro qué pasó con los incidentes de Nightmare Moon y de Discord. En un corto tiempo, hicieron muchísimo. No había visto tanto desde, bueno, el inicio de la serie. Donde en corto tiempo, presentaron a las seis personajes. Aquí en corto tiempo, presentaron eventos del pasado, los nuevos problemas de Twilight. Y las nuevas complicaciones que van a surgir. Así como las nuevas posibilidades. Es realmente increíble. Espero de que esta temporada sea todavía mejor que las anteriores. Y bueno, eso sería todo. Simplemente, me quedé fascinado. Reí y me emocioné. Y sobre todo, hay más luna. Sale por fin más de la princesa luna. Oh sí. Esto promete Oropu.